Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y gracias al Círculo Mercantil e Industrial por cedernos sus instalaciones para la presentación de este libro. Este acto, que es la presentación del libro de Manuel López Arrabal, que se llama Bioconservación Consciente, el don de la mortalidad y el rejuvenecimiento natural. Bueno, Manuel es un investigador, escritor, divulgador sobre distintas temáticas de ámbito local y global. Ha publicado más de 70 artículos, principalmente sobre ecología. Colaborador desde el 2018 en el proyecto de investigación con ciencia y sociedad distópica, dirigido por Emilio Carrillo, autor del libro La Huelga Tranquila, del 2010. Coautor junto a Emilio Carrillo de Glocalismo, 2011. Autor de Inmortalidad y Eternidad, las dos caras de la misma moneda, 2013. Es coautor de Conciencia y sociedad distópica, coronavirus, estudio del caso, 2020. Coautor de La distopía a la revolución, 2022. Y autor de Bioconservación Consciente, el don de la mortalidad y el rejuvenecimiento natural de 2023, que es el libro que hoy estamos presentando. Y solamente para marcar un poquito los tiempos, ahora Manuel va a presentar el vídeo de Emilio Carrillo, en el que presenta un poco el tema de esta obra y algo más. Y después, eso serán unos 15 minutos, después vamos a estar como una media hora, quizá un poquito menos, yo le hago preguntas a Manuel para ir introduciendo el tema del libro y después daremos un turno de palabras, un turno libre, que cada uno pregunta lo que considero oportuno, de unos 40 minutos para terminar sobre las 8 y media y de 8 y media a 9, tener la posibilidad de comparar el libro y la firma del autor. Entonces, más o menos, esos serán los tiempos estimados hasta eso. Entonces, pues nada, le cedo la palabra a Manuel para que nos presente el vídeo que vamos a tener ahora. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Federico. Es un placer y un honor tenerte aquí conmigo y me sumo a tus agradecimientos iniciales, a quienes estáis presentes, a las instalaciones cedidas para este acto. Y, bueno, en relación a Emilio Carrillo, a quien le invité a que estuviera presente también en este momento, bueno, por cuestión de agenda no ha podido ser, pero me dejó grabado un vídeo, que este vídeo no es específico para esta presentación, tengo que aclararlo, lo grabó porque se lo pedí para un taller, un taller sobre amortalidad y rejuvenecimiento celular, basado precisamente en el contenido del libro. Y, bueno, habiendo estado Emilio presente en mi primer libro aquí en este salón, en el año 2010, cuando publiqué La huelga tranquila, él escribió el prólogo. Luego, al año siguiente, compartimos coautoría del segundo libro, Glocalismo, también estuvo aquí presente Emilio, y hoy, pues también está presente, también lo tenemos aquí, a través de la gran pantalla, y seguro que os va a gustar el contenido. He de decir que este vídeo ha sido editado por mi hijo, Daniel López Arrabal, ha sido mejorado con programas de inteligencia artificial, tanto el audio como el vídeo, ha mejorado la calidad, y además, sobre todo, le ha añadido de su creatividad y de su cosecha una música que es producción musical, música electrónica, producida también por él. Así que, bueno, vamos a dar paso al vídeo, y después del vídeo empezaremos la tertulia entre todos. Empezará Federico haciéndome preguntas, pero luego me encantará que seáis vosotros los que, cualquier duda, cualquier cuestión, que os apetezca preguntar, pues aquí estoy para responderlas. Después de este último minuto de música que ha creado Daniel y hijo de Manuel, continuamos con tres preguntas que le voy a hacer a Manuel para que él desarrolle esas preguntas, y luego pasaremos a la intervención del público. La primera pregunta, Manuel, es ¿de dónde te surge a ti la idea de este libro y el título que tiene? Bueno, el... Hola, sí. A ver, esto surge sin que realmente mi propósito fuera escribir un libro. Una vez que formo parte del proyecto de investigación de Conciencia y Sociedad Histópica, Emilio me propone coordinar el área de ecología, que más tarde dio lugar a un libro conjunto de siete coautores, y mi parte tiene que ver con la ecología, con la problemática ecológica a nivel global, para complementar el resto de áreas, pero en determinado momento, Emilio nos propone organizar un congreso, un congreso internacional de Conciencia y Sociedad Histópica, para que haya distintas ponencias y atraer a ponentes de todas las áreas temáticas que abordamos en el libro. Y por mi parte surge la idea que propongo a mis compañeros en aquel momento de impartir dos ponencias, una relacionada con el transhumanismo y otra con la inteligencia artificial. En ambos casos, con prácticamente un año de antelación, voy profundizando en ambos temas y voy generando un texto, tanto en relación al transhumanismo como por la inteligencia artificial. Esos textos, ambos, ya el primero ha dado su fruto en este libro que tenemos aquí, y, por tanto, el concepto de bioconservación consciente me viene por dos motivos. Una, el hecho del proyecto en sí, de Conciencia y Sociedad Histópica, en valor se pone en primer lugar el concepto de la conciencia. Pero lo que es el transhumanismo en sí, me doy cuenta que también tiene una oposición férrea en un movimiento internacional que se llama los bioconservacionistas. Bioconservacionistas que se oponen frontalmente a los avances tecnológicos que van a derivar en una posible cambio, no digo degradación, sino cambio en el ser humano hacia lo que después muchos expertos, filósofos, llaman el poshumanismo. Que, de alguna forma, el delegar nuestro poder en las tecnologías, que sean las tecnologías las que vayan un poco comandando el avance de la sociedad, pues nos vaya desempoderando e incluso vayamos implementando en nuestros cuerpos, en nuestra biología, pues técnicas, ya sean de edición genética, sobre todo en el tema de la reproducción humana, pero también en personas que quieren biomejorarse en otros muchos sentidos en base a la tecnología. Claro, en ese momento me doy cuenta que hay una gran crisis y oportunidad al mismo tiempo que me hace pensar que todo lo que propone y todo lo que promete de alguna manera el transhumanismo por la vía de la biología y de la conciencia también podemos conseguirlo los seres humanos. Y de hecho, bueno, hay ejemplos de grandes maestros, gurús, seres muy avanzados espiritualmente, pero también en el terreno de lo material que han demostrado gran potencial en sus capacidades. Bueno, todos sabemos que hay yoguis y determinados lamas en el Tíbet que tienen ciertas capacidades fuera de lo habitual y simplemente no se basan en la tecnología sino en la introspección, la meditación, el autoconocimiento para poder reforzar y poder progresar en ámbitos que están latentes en cada uno de nosotros. Allí donde pongamos la atención en eso mejoraremos. Si evidentemente ponemos la atención diariamente en las pantallas, móviles, ordenadores, televisión y no prestamos atención a nuestro interior y dedicamos tiempo en nuestra agenda diaria a autoconocernos y potenciar las cualidades que cada cual quiera potenciar. En mi caso, bueno, pues yo desde que era niño pues el tema de la muerte siempre me daba bastante miedo aunque hice la primera comunión, iba a la iglesia, conocí la religión cristiana de la cual me alejé totalmente en determinado momento y me consideré agnóstico, luego ateo. Finalmente me topé con el budismo y ahí empecé a profundizar un poco pero más que en buscar en el exterior luego me di cuenta que en determinados momentos todo señalaba al interior y en esa búsqueda interior pues me di cuenta que también la ciencia, la ciencia hoy día también demuestra que es posible realizar cambios en nuestro interior desde la mente y la conciencia. Entonces, bueno, el título bioconservación consciente lleva cuatro letras que coinciden en ambas palabras bioconservación consciente que se puede fundir y resumir en una sola bioconsciencia. La bioconsciencia pongamos por caso que es como una respuesta una respuesta al desafío del transhumanismo al desafío del capitalismo el progresismo en fin todo lo que sea ismo todo lo que sean ideologías que de alguna manera busquen el uniformismo el pensamiento único aunque haya aparente diversidad en cuanto a ideologías pero finalmente parecen que tienden a seducirnos y a empujarnos a que todos seamos dependientes de estos aparatitos y los que vendrán en el futuro y como sabéis bueno, pues la inteligencia artificial está acelerándose enormemente y cosas que antes teníamos que hacer nosotros ya en la revolución industrial se generó ese movimiento antitecnología por así decirlo pero ahora la inteligencia artificial está generando también mucho desasosiego y temores porque bueno avanza de una manera tremenda y es capaz de realizar tareas que hasta ahora solo podían hacer personas que se dedicaban media vida a estudiar y sin embargo pues ya hay tareas que una inteligencia artificial puede hacer mejor que un médico en determinados diagnósticos en la jurisprudencia igualmente hay muchos ámbitos en los que se está progresando pero Federico perdona me estoy enrollando demasiado el título del libro lleva un subtítulo que es la mortalidad y el rejuvenecimiento natural a mortalidad ya he explicado que realmente es la no muerte pero que realmente somos mortales la no muerte es que voluntariamente podemos podemos adquirir un propósito de vida o mejor dicho asumir el propósito de la vida porque realmente para poder avanzar en la vida la preservación de la vida tal y como la conocemos tanto en nosotros como fuera sería el gran motor y ahí hay un ejemplo que me gusta compartir y que en el libro en la introducción lo propongo como la máxima motivación e inspiración que me ha provocado escribir este libro y poner en práctica la bioconsciencia y es el ejemplo de las abejas las abejas como sabéis son fundamentales para el mantenimiento de la vida en el planeta la polinización y otras muchas funciones que realizan pero las abejas tienen la capacidad de rejuvenecer si para el bien de la colmena si para el bien del enjambre es necesario que abejas obreras que se dedican a la recolección tengan que volver a la colmena porque hay escasez de abejas criadoras estas abejas está demostrado que pueden rejuvenecer para generar hormonalmente la capacidad de segregar la sustancia que alimente de nuevo a las larvas y viceversa si la inteligencia colectiva de la colmena o la abeja reina no se sabe bien de donde viene ese impulso que hace que determinadas abejas envejezcan aceleradamente o rejuvenezcan aceleradamente es por el bien común de la colmena en este caso mi inspiración es bueno y por qué no puede haber seres humanos abeja que de alguna manera escuchan el llamado de la madre tierra de la naturaleza donde de manera aceleradísima se están extinguiendo miles de especies cada año por motivo del ser humano pues evidentemente el sabernos que podemos poner nuestro granito de arena bioconservándonos y alargando nuestro vigor y nuestra vida en este mundo con ese propósito de seguir el propósito de la vida en general no solo de la humanidad sino de la vida que nos rodea en general esa ha sido la gran motivación que me dio lugar a escribir el libro a ponerle ese título ese subtítulo y a ponerlo en práctica por supuesto y yo Manuel entiendo que como esto es también una cuestión práctica quiero decir para el rejuvenecimiento y la bioconservación consciente tú estás haciendo una serie de prácticas para llevarlo a la realidad no es una idea que no que no sea realizable ¿cuál es el primer paso que nosotros tendremos que dar? porque yo me imagino que tú en el taller que vas a hacer tanto en Málaga como en los portales ¿no? que luego explicarás sí dónde y cuándo son esos talleres pero me imagino que hay una serie de pasos pero yo te diría ¿cuál es el primer paso para hacer ese rejuvenecimiento real y que se plasme en ti y en tu vida y de la de cada uno de nosotros? porque entiendo que esto no es una cosa de seres excepcionales y de yogis increíbles sino que lo podemos hacer cada uno ¿no? totalmente de acuerdo Federico pues sí esto el primer paso y fundamental ya Emilio lo ha explicado se puede deducir fácilmente que es tomar conciencia de que es posible el rejuvenecimiento con un propósito un propósito elevado que ya he matizado y he explicado un poco aunque bueno se podría profundizar aún más y bueno el primer paso es el autoconocimiento conócete a ti mismo para conocernos bien evidentemente tenemos que dedicar tiempo a nosotros como he dicho en nuestra agenda diaria dejar un espacio bien de silencio de meditación o bien de introspección de contemplación de estar a solas de hacernos preguntas preguntas trascendentes porque habría que distinguir que mentalmente podemos oscilar entre las cuestiones mundanas del día a día que nos ocupan la mayor parte del tiempo y nosotros mismos nos cargamos la agenda de actividades pero si logramos descargar un poco nuestra agenda y dejar espacio diario no mucho no es necesario mucho tiempo pero al menos 15 minutos al día para empezar sería bueno y una vez que uno empieza a tener contacto con uno mismo a darse cuenta de quienes somos en esencia como Emilio bien ha explicado la esencia distinguir lo que es la esencia en nosotros y nuestra apariencia nuestra apariencia temporal y efímera desde esa esencia tenemos el poder de materializar en nuestros cuerpos la idea que nos propongamos en relación a la posibilidad de alargar nuestras vidas de mejorar la calidad de nuestra vida de mejorar nuestra capacidad de a nivel físico porque evidentemente estos cuerpos biológicos están diseñados para moverse y en el momento que uno empieza a usar este cuerpo diariamente haciendo ejercicio cada cual el que más le guste pues las prestaciones del vehículo van a mejorar y como me gusta decir nosotros se nos ha dado un vehículo al que personalmente no considero una propiedad privada para mí este vehículo es un templo sagrado me gusta llamarlo el templo menor para diferenciarlo del templo mayor del que proviene la tierra Gaia Pachamama la madre tierra es el templo mayor y de ahí procede toda la materia todo el contenido atómico de cada una de las moléculas de cada una de las células provienen de la madre tierra entonces una vez que empezamos a usar este vehículo empezamos a conocerlo quizás se tarde muchas décadas en conocerlo bien quizás una vida entera no sea ni siquiera una corta vida de 70 80 años que bien vivida es una vida plena y digna y por supuesto es anhelar la bioconservación consciente no significa anhelar vivir siglos que podría bien podría ser sino que el tiempo que vivamos lo vivamos con plenitud con calidad y que si decidimos abandonar este templo menor en determinado momento en la sexta o séptima década aquí pues perfecto pero que no sea el deterioro progresivo del envejecimiento el que va planteándonos que ya este vehículo no nos va sirviendo nos va desmotivando y no nos no nos anima a continuar más aquí y eso bueno nos hace ser presa de alguna forma que enfermedades vayan llegando y y el no haber puesto a tiempo en determinado momento que para mí cualquier momento es bueno para empezar tanto para un joven como para un un sabio de 80 90 años porque no puede empezar también a rejuvenecer es posible y de hecho en el libro explico con bastante detalle experimentos que se han hecho con seres humanos que han dado resultados en ancianos de más de 70 años han dado resultados que luego con grupos de control ancianos que hacían el experimento en un lugar y otros en otro lugar y los que rejuvenecían luego se les medían los marcadores de fuerza de oído de vista y otros parámetros y bueno biológicamente rejuvenecían y por tanto bueno ese es el primer paso el autoconocimiento no hay otro luego hay otros pasos que bueno cuando hable un poco de los talleres que tengo ya programados para septiembre octubre ahí sí que voy a profundizar y de hecho este vídeo está grabado precisamente para esos talleres aquí se ha usado para la presentación pero hay mucho material mucho que compartir en su momento y bueno no no hay luego seis pasos más son siete pasos los que quiero impartir en el taller este sería el primero tomar conciencia porque el hecho de seguir la dinámica inconsciente de creer que morir es inevitable que envejecer es inevitable que enfermar es inevitable y va aparejado al envejecimiento eso formaría parte del viejo paradigma que es mayoritariamente asumido por la inmensa mayoría pero ser consciente de que hay un nuevo paradigma emergente y no es porque yo lo haya escrito en este libro hay muchísimas personas que ya lo afirman y lo practican el nuevo paradigma que es la posibilidad del rejuvenecimiento voluntario la salud perfecta y la amortalidad ese nuevo paradigma es el que trato de compartir en estos momentos y bueno cada día trato también de llevar a cabo lo mejor que puedo muy bien yo creo que es momento quizá de pasar ya a las preguntas pues son las son las ocho sí perfecto entonces si alguien quiere preguntar algo y así animamos la reunión siempre es mucho mejor que preguntemos entre todos porque las ideas que no se le ocurren a uno pues se le ocurren a otro que no es una conversación entre dos que es mucho más corta adelante Daniel creo que estaba aquí el micrófono si se lo puedes pasar por favor sí aunque no sé si tiene no está encendido voy a apagar el mío hola gracias que me lleva un poco la opinión a una cosa que has dicho porque no considerabas el cuerpo propiedad privada sino como tú has dicho un templo sagrado pero si el cuerpo no es una propiedad privada entonces ¿qué es? o sea al final nosotros de todas las propiedades que tenemos objetos y cosas nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada más sagrada por eso es la primera que debe ser protegida pero también al ser nuestra propiedad privada puedes tomar la decisión de no hacer nada con ella o sea seguir con tu cuerpo biológico ¿no? en este contexto transhumanista o puedes elegir el tomar la vida del transhumanismo y empezar a cambiar partes de de tu cuerpo órganos y demás para llegar a una condición poshumana ¿no? como plantea los transhumanistas pero ¿por qué no consideras el cuerpo una propiedad privada si al final a nivel práctico lo es? Daniel muchísimas gracias por tu pregunta es muy oportuna porque realmente no he terminado tampoco de explicar que realmente si consideramos el cuerpo como un vehículo temporal en cierto modo yo lo considero un préstamo un bien a preservar tal cual se nos ha dado y a potenciar una vez que conocemos sus prestaciones esto no quita que bueno evidentemente este matiz simplemente por diferenciar los transhumanistas consideran que pueden biomejorar sus cuerpos biológicos hackeándolos por ejemplo con chips subcutáneos las interfaz cerebro-máquina que se están desarrollando por ejemplo por Elon Musk en su en su multinacional de no me acuerdo el nombre está Space X y hay otra que tiene que ver con estos experimentos de transferencia de cerebro a máquinas a computadoras entonces bueno todo lo que sea ir transformando el cuerpo de hecho hay quienes incluso han llegado a amputarse miembros porque no le funciona bien un miembro me refiero a extremidades porque un brazo biónico una pierna biónica o un exoesqueleto que se va añadiendo pues te da más fuerza más velocidad le dan mejores prestaciones artificialmente cuando realmente cuesta mucho más trabajo a lo mejor entrenar durante años para conseguir correr como un velocista o muchos años para correr en largas distancias pero lo que te da la tecnología incluso a nivel intelectual acceder directamente al contenido de internet simplemente pensándolo en lugar de utilizar el móvil esto supone una especie de invasión a la biología del cuerpo tal y como es pero que claro es fácil entrar en esa dinámica si con dinero se puede pagar lo que cuesta pero eso implica ir perdiendo un poco la capacidad biológica del cuerpo tal y como se nos ha dado entonces yo considero que este cuerpo es un préstamo que debo administrar lo mejor posible debo potenciar las capacidades de este vehículo para que me lleve lo más lejos posible durante el tiempo que voluntariamente yo lo decida y finalmente entregar este vehículo al concesionario a la madre tierra tal y en las mejores condiciones posibles evidentemente yo respeto enormemente a cualquier persona que de hecho las tecnologías permiten que personas que han tenido accidentes y le faltan miembros o tienen problemas de degeneración neurológica también hay biotecnologías y que permiten llevar una vida mejor a personas que han perdido esas funcionalidades o han nacido sin ellas personas que nacen sin visión y de pronto la tecnología les permite ver en determinado momento pero cosa muy distinta es biomejorarse mucho más allá de lo que realmente el ser humano hasta ahora ha podido llegar a desarrollar por sí mismo pero que en potencia podemos desarrollar muchísimo si dedicamos tiempo y atención a lo que queremos desarrollar ya sea incluso comunicarnos entre nosotros sin necesidad de móviles todos conocen el término telepatía pues la telepatía se desarrolla si realmente diariamente trabajamos en ese sentido en lugar de coger el móvil con ciertas personas que también lo practiquen y bueno por qué no hay sidis los sidis se nombran en las tradiciones yogicas Patanjali hace 2500 años habla de los sidis en el ser humano los poderes latentes que también lo nombro en el libro pero nombro principalmente cinco poderes que están al alcance de todos nosotros y son los que yo practico diariamente y son tan sencillos como la intención el poder de la intención luego el poder de la imaginación si imaginamos hacia dónde queremos ir y ponemos ahí el enfoque bien puesto y somos perseverantes luego hay un tercer poder que sería la atención hay que sostener la atención sobre esa intención inicial y para eso hace falta voluntad la voluntad sería el cuarto poder que cada cual puede también ejercitar igual que nos ejercitamos en el gimnasio o en los estudios la voluntad evidentemente es fundamental y por último no siendo el último poder ni mucho menos es la intuición la intuición es la conexión de nuestro verdadero ser al servicio del entorno de nuestros seres queridos de dejarnos guiar por eso que llamamos a veces corazonada viene del corazón no sé si hacer lo que me dice el corazón o la mente en fin la intuición también es otro poder entonces ahí está la base en trabajar esos cinco poderes al alcance de todos que nos podrá abrir las puertas de otros SIDIS que también están ahí a la espera de que podamos dedicarle atención e intención bueno alguien más se anima buenas tardes yo quería más o menos a ver si tú me puedes dar una pincelada porque tú estás hablando más o menos de la evolución del ser humano es decir estamos hablando nos mueve directamente de nuestra juventud cuando ya tomamos conciencia después ya un poquito cuando somos más maduros y ya nos vamos a la vejez entonces como si dijéramos es un ciclo coronológico la pregunta mía es cuando ese vehículo que tú dices que todos tenemos ese vehículo por lo que sea no lo puedes llegar a conducir cuando tienes que sacar el carnet de conducir vamos a seguir teniendo que decir tienes que tener 18 años pero hay gente que por desgracia y lo sabe por circunstancias de la vida porque es un problema de la persona grande de que bueno ahí yo me estoy situando en el hospital infantil de Sevilla los niños les tienen cáncer que tienen 5 o 6 años que los pobres algunos no lo superan otros no lo superan personas con 20 y tantos años que le entra también un cáncer y que es decir que no lleguen a madurar no lleguen hasta llegar al punto en que tú estás reflexionando y que algunos también reflexionamos nos quedan por el tema de cronología entonces esa gente que no le da tiempo a decir me voy a poner a reflexionar y voy a intentar ser los pasos que tú estás diciendo que yo lo veo supeñamente pero que no le da tiempo entonces esa gente para qué ha venido aquí si se van ahí inconscientemente y si cuando ya se van si se meten en otro vehículo por llamarlo de alguna manera o a dónde van qué es lo que van a hacer porque en esta vida no ha dado tiempo a hacer nada o por ejemplo ayer estamos viendo los que tenemos niños que han tenido nacidos de tráfico ahí que venían a una fiesta con dos o tres o sea no han llegado a poder adquirir esa experiencia o esa reflexión a lo que tú estás haciendo y dónde van esa gente por qué han venido para no llegar a esa conclusión o sea como tú dices algunos incluso se pueden quitar la vida o se quieren y dicen yo me quiero llegar de aquí o que al revés y digo coño me llevo 60 y tanto daño me bubilo y quiero rejuvenecer voy a intentar ser coherente vivir los últimos años de mi vida a lo que llevo es eso esa gente para qué prácticamente no pueden desarrollar toda la serie de cosas interesantísimas que tú no estás diciendo muchísimas gracias justo a ver me parece interesantísima tu reflexión es muy trascendente lo que me estás preguntando el libro eminentemente práctico y pragmático y aunque tomo toco ciertos capítulos el tema de la muerte la enfermedad las crisis oportunidad que nos plantea la vida el por qué niños que no han llegado a ni siquiera a la adolescencia enferman gravemente y no tienen conciencia ni tú ni yo ni nadie o prácticamente nadie diría yo en nuestra infancia podríamos plantearnos cuestiones filosóficas como la que aquí estamos hablando pero hay un paso he hablado del primer paso de siete que quiero compartir en los talleres próximamente hay uno de los pasos que es la autosanación un paso previo a la amortalización o al rejuvenecimiento o al la deten porque se puede voluntariamente uno decidir bueno yo quiero seguir envejeciendo pero quiero seguir envejeciendo con calidad de vida sin enfermar claro si vamos tomando conciencia de todo lo bueno que podemos darle a nuestro cuerpo biológico que evidentemente una parte importantísima viene de las emociones y de la mente no he hablado de ello pero a nivel de epigenética y de física cuántica está más que demostrado que los impulsos nerviosos que se generan tras las emociones después de torrentes de hormonas que inundan nuestro cuerpo y que previamente son pensamientos los que disparan estos estímulos que generan estas hormonas y que nos hacen tener experiencias humanas que el transhumanismo busca el super bienestar apaciguando las emociones hasta prácticamente neutralizarlas para evitar el sufrimiento humano el transhumanismo promete la eliminación del sufrimiento a través de las biotecnologías y los fármacos de última generación son biotecnologías que pueden llevar incorporadas nanotecnologías que lo que hacen de alguna manera es deshumanizarnos somos seres emocionales pero podemos decidir qué tipo de emociones podemos tratar de que sean las imperantes en nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pero respondiendo a tu pregunta justo yo diría que hay un porqué y un paraqué muy profundo en estas cuestiones de las enfermedades que azotan a poblaciones muy vulnerables y sobre todo a la población infantil ahí ya si entramos yo personalmente creo en la reencarnación o sea pienso que como conductores que somos podemos tener un avatar que es este vehículo temporalmente en este planeta pero podemos una vez abandonado este cuerpo continuar nuestra experiencia en otro plano de existencia y volver a tomar otro cuerpo más adelante a través de otra madre y padre biológicos y bueno para no entrar en cuestiones que se nos iría mucho de lo que en el libro realmente cuento esos niños al igual que yo lo fui si hubiese tenido un cáncer o una enfermedad terminal a tan temprana edad no hubiese tenido oportunidad de estar aquí ahora compartiendo sobre esto quizá en otra encarnación si estaba ya en mí ese deseo de buscar soluciones no a la muerte biológica que al fin y al cabo no le tengo miedo a la pérdida de este vehículo porque realmente mi esencia vuestra esencia es imperecedera pero sí que es verdad que bueno que si hay posibilidad de mejorar la calidad de nuestra vivencia aquí en la tierra bueno por qué no podemos ponernos en marcha y yo he tenido la oportunidad y estoy enormemente agradecido a la vida de poder estar aquí y haber superado crisis muy grandes en mi pasado que bueno que han supuesto un trampolín un trampolín posiblemente muchos de estos niños que superen la enfermedad y no se vayan se fortalezcan enormemente valoren realmente las relaciones humanas con sus padres con las amistades empiecen a hacerse preguntas trascendentes y empiecen a autoconocerse mucho antes estos niños y maduren mucho antes que otros que han tenido una vida más cómoda fácil y saludable por el entorno propicio y muchas veces son los entornos los entornos hostiles ya sea en occidente o en el mal llamado tercer mundo puede generar pues esas enfermedades que al fin y al cabo si se superan son grandes trampolines para estas personas ¿alguien más tiene alguna cuestión que quiera preguntarme? voy a preguntarle una cosita que aparte de lo importante de las emociones y evitar salir de nosotros esto de la enfermedad para alguien que conozcamos que este enfermo sea del mismo sistema decirle por ejemplo compra el libro porque te dice que claro nos van a preguntar cosas prácticas ¿no? entonces si le contamos la trascendencia no me van a escuchar lo tengo por experiencia claro entonces ¿qué cosas más prácticas sin desvelar el taller vienen en el libro? sí bueno en el libro la parte más práctica viene al final es una parte importante es el capítulo más importante en extensión pero también en practicidad de hecho hay el primer punto que se explica en el libro es la toma de conciencia si realmente nuestro sistema de creencias no computa la posibilidad de rejuvenecer evidentemente nos vamos a dejar llevar por la gran marea o el gran océano del viejo paradigma hay grandes sabios y místicos de oriente que han dicho envejecemos porque vemos a los demás envejecer enfermamos porque vemos a los demás enfermar morimos porque vemos a los demás morir o sea está el poder que tenemos que si realmente somos capaces de evaluarnos de ver nuestros sistemas de creencias de donde vienen desde nuestra infancia evidentemente pero también del mundo del entorno en el que vivimos pues si somos capaces de conocer el gran potencial que no es difícil encontrar simplemente hay que buscar hay que tener la intención de buscar respuestas y se encuentran entonces yo pienso que es posible de hecho no pienso sino que siento en mi interior que estoy viviendo una parte que hace años imaginaba que podía ser posible de hecho cuando escribí inmortalidad y eternidad las dos caras de la misma moneda en el año 2003 ya han pasado diez años me inspiré mucho en una obra en un bestseller de Depak Chopra titulado cuerpos sin edad mentes sin tiempo ahí Chopra habla pues de experiencias humanas de rejuvenecimiento habla de que la biología genera la creencia genera la biología o sea creer es crear y materializar incluso adentrándonos en la física cuántica hay prestigiosos biólogos moleculares y epigenetistas que inciden en que la física cuántica la física de partículas nos da la explicación de cómo funciona en la materia y la materia no es más que vacío vacío pleno de energía todos sabemos según hemos estudiado y porque no podemos verlo salvo que usemos microscopios electrónicos que la materia en última instancia se compone de átomos y los átomos a su vez hay subpartículas que tienen un comportamiento distinto a los grandes cuerpos ahí está la diferencia entre la física clásica y la física cuántica entonces si tomamos conciencia de que la mayor la inmensa parte de lo que percibimos como sólido en nuestro cuerpo es vacío el 99,9% de nuestra materia que vemos y tocamos es vacío puro como sabéis el núcleo de un átomo el núcleo le orbitan alrededor electrones que si hacemos la analogía de poner una pelota de tenis en el centro de un campo de fútbol como si fuera el núcleo de un átomo los primeros electrones que orbitan están más allá de las últimas gradas del estadio por tanto todo lo que hay entre el núcleo y los electrones es vacío pero ese vacío no es nada es plenitud de energía plenitud de cuerdas la teoría de cuerdas habla sobre la energía oscura la materia oscura esto bueno esto es complejo pero para daros una idea a mí me inspiró mucho leer la biología de la creencia de Bruce Lipton que mete en la ecuación lo que las carreras de biología no computan que es la física cuántica entonces la capacidad de producir cambios en nuestros nuestras células en cada una de ellas y todas portan una información genética y esos genes de cada una de las células se expresan a través de la activación y desactivación de determinados genes eso sería la epigenética y además lo que consigamos cambiar a nivel epigenético es transmisible a futuras generaciones y de una generación a otra no hay que esperar mutaciones que pueden tardar miles o millones de años para que haya cambios genéticos sino que a nivel epigenético podemos producir cambios a nivel de nosotros mismos en esta encarnación y por supuesto en las siguientes generaciones entonces cuando no sé si conocéis la mecánica cuántica el experimento este de la doble rendija ¿conocéis? ¿sí? el experimento de la doble rendija bueno es muy simple yo lo voy a contar lo más sencillo y corto posible es simplemente que en un acelerador de partículas pues se bombardean con luz o con partículas electrones una doble rendija con unos orificios y según se proyecte fotones la luz la luz son fotones en el momento que traspasa la primera rendija en la segunda se proyecta de determinada forma ¿vale? y en esa proyección se ve que sigue siendo una onda una energía fotónica lumínica la que se proyecta pero si se introduce un observador en ese experimento un observador un humano observando el experimento cámaras atención humana esa onda esa energía se materializa en partículas se comporta como una partícula y no como una onda o sea hay una materialización desde el vacío pleno de la energía y se materializa ¿qué significa esto? que si nosotros somos conscientes que somos 99,9% energía latente y pura en cada una de las moléculas de cada una de las células de billones que componen nuestro organismo la simple intención de revertir el proceso del envejecimiento que como no sé si sabéis que el acortamiento de los telómeros de los cromosomas ese acortamiento que es muy gradual desde que nacemos hasta que llega a cierta edad en que desencarnamos se van acortando se van acortando los telómeros y ya han de ser funcionales las células y se convierten en células senescentes células que entorpecen de alguna manera y que bueno que se puede también usar esas células en los procesos que se le llaman la autofagia que se convierten en energía nuestra bueno esto es muy complejo de explicar pero quiero dar esa idea de que realmente tenemos un potencial que la ciencia ya no solamente tenemos que irnos a lo espiritual la ciencia la mecánica cuántica la epigenética ya nos está dando las claves para nosotros poder manipular la materia de nuestro cuerpo y dirigirlo en la dirección que deseemos eso sí con deseo de corazón con un propósito de vida que nos nos aliente a continuar por el camino que cada cual quiera comenzar y cada cual en su ritmo y cada cual partiendo del momento en el que se encuentre pero eso sí quien tenga ciertas cuestiones que arreglar primero a nivel de salud física mental emocional hay que trabajar sobre ello primero o simultáneamente no tiene por qué ser primero sino que simultáneamente se puede trabajar en el autoconocimiento y en la automejora no me queda claro además tú lo has investigado eso va por ahí a mí lo que más problema le veo es los disgustos que te ocasiona el entorno porque eso se te queda en el cuerpo y a eso como le doy el micro ¿le doy el micro a Daniel o...? sí Daniel ¿tú querías hacer otra pregunta? bueno ¿hay alguien más que desea hacer alguna consulta? yo voy a hacer una cosa primero Daniel vale pues Daniel y Rafael bueno pues ¿me se escucha? sí no importaremos que nos quedan tiempo que eso lo que os comentaste antes en respuesta a la pregunta que te hice me han quedado varias dudas sin resolver la primera de ellas es la de que si este cuerpo no nos pertenece a nosotros sino nuestra propiedad privada por lo tanto no podemos hacer lo que queramos con ello o sea eso implica que al no ser nuestra propiedad privada es propiedad de de otro ente o de otro otra entidad no humana y no material ¿no? entonces primero teniendo en cuenta y en caso de que podríamos decir que está entidad o esta energía o lo que fuera existe toda acción y demás que sea la de modificar nuestro cuerpo y demás para mejorarlo se podría considerar inmoral ¿cierto? entonces también comentaste una cosa que es que considerabas solo que no estaba bien el tema de modificar el cuerpo para llevarlo a una condición poshumana el tema de con la biología que tenemos usar la tecnología como medio para mejorar ciertos aspectos de nuestra condición biológica pero sin embargo luego hiciste un excepcionalismo con la gente con discapacidad por ejemplo visual la gente que nace de ciega y demás y no puede ver entonces ¿cómo argumentarías ese excepcionalismo esa distinción entre lo que es moral y lo que es inmoral teniendo en cuenta que esto afecta a otro ente de autoenergía que hagan a nosotros y tenemos que añadirle esa capa de moralidad sobre sobre todo eso al no ser nuestro cuerpo en esa propiedad frío como por ejemplo si una persona no se siente identificada con el género asignado a nacer y quiere hacerse una operación o quiere hormonarse sería inmoral porque sería cambiar o mejorar las condiciones de las que se nos ha sido nuestro cuerpo bueno Daniel muy muy compleja y completa tu pregunta muy profunda a ver por donde empiezo el tema del ente que tú le llamas yo le llamo madre tierra este cuerpo yo personalmente respeto que cada cual sienta su cuerpo como desee como si alguien considera que su cuerpo es su propiedad privada evidentemente cuando uno pierde una propiedad privada inesperadamente sufre por ello ¿no? a ti te roban el coche o tiene un accidente alguien con tu coche y te duele que hayas perdido materialmente algo que era tuyo de tu propiedad el no considerar algo propiedad privada bueno si lo pierdes pues ya conseguirás otro esa tranquilidad a mí me genera paz interior y por supuesto yo respeto enormemente la decisión de cada cual de considerar su cuerpo propiedad privada o no simplemente que en mi estudio del transhumanismo pues me di cuenta que los transhumanistas sí que consideran que hay que mejorar a toda costa las limitaciones que la biología nos da de manera determinada a todos nos afecta unas limitaciones que nos hacen humanos y para claro para superar estas tecnologías ellos consideran que podemos convertirnos en superhumanos aunque Emilio Carrillo matiza y yo estoy de acuerdo con él en que realmente nos podríamos convertir en infrahumanos más que superhumanos infra porque realmente estamos dejando atrás lo que se nos ha dado se nos ha prestado diría yo incluso y que y que no es un ente la tierra la tierra hay una tesis una teoría científica que es la teoría de Gaia que un químico James Lovelock y una bióloga en su hace ya en la década de los 70 80 promovieron a nivel internacional y está perfectamente demostrado que la tierra se autorregula el manto de vida que cubre la tierra es la responsable de unas regulaciones que que incluso hace pensar hace pensar y yo lo siento así que la tierra es inteligente per se o sea el planeta tierra me gusta llamar llamarlo Gaia llamarla en femenino madre tierra Gaia es un macro ser sintiente inteligente y capaz de regular el equilibrio dentro de lo posible en todos los ecosistemas que conforman la faz de la tierra y el interior incluso diría yo sobre todo es agua lo que existe en nuestro planeta y hay un gran desconocimiento de realmente como funciona pero eso que hay nosotros somos una especie una de más de 8 mil 8 millones perdón somos 8 mil millones de seres humanos aproximadamente pero sobre la tierra se ha catalogado unos 8 millones de especies la mayoría son invertebrados pero dentro de todas esas especies nosotros somos una más y por nuestra causa principalmente por acometer tantas propiedades privadas y tanto querer tener más en lo material estamos destruyendo hábitats que a su vez están haciendo desaparecer vehículos biológicos como el nuestro y que bueno son seres que lo conducen animales plantas incluso el reino vegetal también hay que tenerlo muy muy presente que también son seres inteligentes ahí hay también evidencia de neurocientíficos neurobiólogos mejor dicho que estudian la inteligencia de las plantas a nivel de raíces como hay comunicación entre entre el mundo en el mundo vegetal y a nivel aéreo también entonces bueno un poquito complejo y en relación a la cuestión de la moralidad o la inmoralidad en relación a que bueno puedo justificar que se utilice los avances tecnológicos para mejorar a las personas que han perdido una pierna un brazo la vista el oído y hay tecnologías que se las les permite recuperarla o por primera vez poder poseer si voluntariamente la persona desea ver como los demás vemos oír como los demás oímos hasta ahí yo considero que es personalmente respetando a quienes consideran que quieren ver mejor que la inmensa mayoría escuchar mejor que porque bueno hay posibilidad de hacer implantes que te permita la visión nocturna como un búho por la noche sin necesidad de llevar linterna hay capacidad de mejorar la audición como un lince sin necesidad de ponerte un audífono que te amplíe y hay tantas cosas que pueden biomejorarnos que yo también respeto totalmente a quienes quieran ir por ese camino personalmente yo prefiero biomejorarme desde la biología y la consciencia creo que puedo conseguir mejores prestaciones y me puede llevar a experiencias más satisfactorias con una satisfacción personal porque significa que he trabajado internamente en algo que no he podido pagar sino que he tenido que dedicarle tiempo atención ilusión ilusión y lo otro pues sí si la cuenta bancaria te permite adquirir servicios que cuestan mucho dinero que están al alcance de muy pocos la biomejora artificial evidentemente va a generar una desigualdad social en el futuro porque la gran mayoría no podrán pagarse generar un clon de sí mismo para luego coger esos órganos cuando empiece a fallar el hígado los pulmones de ese clon tuyo poder coger esos órganos eso es posible es posible y quién sabe cualquiera de nosotros no podrá acceder a eso y yo personalmente no querría llegar a a ese a ese extremo vale muchas gracias a ti Daniel entonces problema uno no hay como tal con el tema de no entonces la propiedad privada como tal o sea yo lo considero un préstamo yo lo considero para mí un préstamo pero ¿préstamo de quién? y tú lo consideras tu cuerpo una propiedad privada y yo lo respeto personalmente préstamo de la madre tierra los átomos de este cuerpo vienen no de la tierra vienen de las estrellas las estrellas derivan en un proceso de generación de planetas alrededor de esa estrella y finalmente nosotros somos polvo de estrellas como dicen algunos místicos pero también los científicos entonces es un préstamo es una maravilla de la creación y ya la cuestión está en si creemos o no en un creador en un creador en lo que tú llamas ese ente espiritual ¿no? pero yo no estoy hablando de ese ente espiritual yo estoy hablando de la tierra la tierra física como un gran ser vivo que al igual que los árboles y las plantas toman decisiones sienten y son inteligentes ese es mi sentimiento al respecto bueno vamos a ir terminando ya la última pregunta Rafael por el tiempo que nos apremia si más que una pregunta darte las gracias por haber escrito el libro en primer lugar sin duda para haberme dado el privilegio de que sea un lector de él que tiene la fortuna de leerlo y también dar fe de que el libro es práctico y que atraviesa y puede ayudarte a través las dudas que te puedan suscitar el tema que evidentemente se ve que hay muchas dudas porque es un libro tan magnífico pues lo normal es que hubiera estado a reventar pero como estamos en la sociedad que estamos votamos lo que votamos y pensamos lo que pensamos y vivimos así como vivimos pues eso es lo que tenemos entonces darte las gracias porque tú si nos inspiras para crecer y yo personalmente ya termino te he visto te conozco ya hace un tiempecito y he visto como has rejuvenecido muchas gracias por servirme de ejemplo camarada y amigo Manuel muchas gracias Rafael para mi es un honor teneros aquí en familia porque bueno yo soy uno más yo soy el primero que aprende de cada uno de vosotros al fin y al cabo avanzar por la vida no es solo mirando hacia el interior porque evidentemente aprendemos a través de las pantallas y de lo que la ingeniería social los medios de comunicación nos quieran transmitir que está bien tenemos que determinar hacia donde queremos llevar nuestra atención y seguir avanzando pero la mayor riqueza que podemos llevarnos en esta vida es el interactuar con nuestros iguales y como iguales no solamente considero a vosotros a mis amigos mi familia cualquier persona que entre a formar parte en mi vida en cualquier momento sino también el resto de seres vivos que están en mi entorno en mi entorno o sea yo me encantaría conocer la tierra entera y viajar por el mundo y conocer todos los ecosistemas todas las culturas humanas pero también las no humanas pero al fin y al cabo lo que tengo en estos momentos es un trabajo normal de oficina de lunes a viernes que me hace vivir una vida familiar con mi esposa con mi hijo a quienes les agradezco mucho porque gracias a ellos también voy creciendo voy avanzando y los conflictos y problemas que cualquiera de nosotros podemos tener en familia o en el trabajo o con el visitario son oportunidades que nos hacen avanzar entonces personalmente agradezco cada día cualquier dificultad obstáculo que aparezca en el camino pero también sobre todo el amor y el apoyo incondicional que al igual que Rafael me ha mostrado y muchos amigos y personas que se cruzan en mi vida me demuestran entonces eso tiene un valor incalculable y bueno es lo que puedo compartir hasta este momento me encantará poder seguir compartiendo aunque aquí atrás hay una última preguntita o una reflexión cortita que Inmaculada quiere hacer y yo le doy esa oportunidad y enseguida pasamos si queréis si os apetece me he traído un montón de libros sé que me voy a llevar muchos de vuelta o todos no hay compromiso por vuestra parte también está accesible el libro a través de la página de la editorial únicamente poniendo mi nombre y apellidos o el título del libro está accesible y sobre todo como decía Federico el taller de amortalidad y rejuvenecimiento celular hay una pequeña diferencia con el subtítulo este vídeo no va a aparecer en redes sociales exclusivamente ha sido por la primicia aquí en esta presentación si hay alguna presentación en algún otro lugar la podré usar y en los talleres que a partir de septiembre el día 23 de septiembre impartiré el primer taller en la ecualdea de los portales en Castilblanco de los Arroyos en la página web de los portales aparecerá en su momento y también dos semanas más tardes el 7 de octubre impartiré el mismo taller de tres horas tres horas y media de duración en la casa de Pepe Bravo en Alozaina en la provincia de Málaga vale ya os llegará la información y bueno será otro momento para poder compartir en mayor profundidad y con un carácter eminentemente práctico bueno Inma dime hola buenas tardes Manuel pues yo me sumo a Rafael te quiero dar las gracias me parece muy valiente lo que has hecho me encanta el nuevo paradigma que estás hablando me gustaría expresar un ejemplo de un paciente que tuve hace más de 15 años que lleva mi consulta soy fisioterapeuta y llevaba 12 años en mi pléjico por un hipstus bastante grave y el hombre me dijo que quería andar y entonces pues yo así como un poquito para que el hombre no escuchara lo que yo decía le dije a su hija digo mira es que es casi imposible porque lleva ya 12 años en esta situación me parece no quiero engañarte creando toda una expectativa de que este hombre vaya a volver a andar y nada pues me dio una lección tremenda este hombre porque yo le recomendé en una institución que quería hacer la rehabilitación yo le recomendé unos ejercicios y bueno pues al poco tiempo era un hombre de andar y de hecho después su hija tenía que vigilarlo porque se iba solo y tenía riesgo de caerse porque tampoco estaba tan bien como para ir solo por la calle entonces ese hombre yo pienso que llegó a conseguir andar porque él tuvo la atención la intención la voluntad todos estos maravillosos todo lo que nos has explicado todas esas cualidades y yo le decía que había que tenía que hacer a lo mejor tres series cuatro de diez quince repeticiones y él hacía quinientas de hecho una vez se cayó de la palma haciendo las repeticiones porque como no tenía mucho control ni mucha perfección de su cuerpo se cayó de la palma haciendo por la calle y mientras en cada ejercicio entonces yo doy fe que hace ya mucho que dí que esto era posible y me encanta porque tenemos que abrir nuevos paradigmas y tenemos que cambiar muchas creencias colectivas de nuestra mente y yo creo que esto es un gran paso que para ti venga mucho el libro que se que se extienda a muchas personas y que muchas personas puedan ver esta gran idea que algunos llegarán otros no llegarán a conseguirlas porque también hay que tener pues eso trabajar mucho la mente limpiar muchas creencias limitantes que tenemos y creo que es una gran oportunidad para para todos nosotros en empezar el camino es lo importante y el que es disfrutarlo también como yo lo disfruté con este señor que la verdad que me dio una lección increíble muchas gracias Isma la verdad ya para finalizar es que la labor que hacéis quienes os dedicáis a la sanación médicos fisioterapeutas cualquier sanador es maravilloso porque por sí mismo cualquier ser humano en cualquier momento de su vida no tiene las herramientas para poder dar pasos por sí solo llegado el momento se puede llegar a ello y no es necesario personalmente yo sigo yendo a fisioterapia precisamente gracias a la fisioterapia he podido recuperar la funcionalidad plena de mi rodilla izquierda siempre he hecho mucho deporte he hecho ciclismo incluso de competición he sido corredor de fondo he corrido pues muchas carreras de asfalto sobre todo me castigué mucho y en el año 2007 preparándome la segunda maratón de la ciudad de Sevilla pues en una pista de atletismo me dio un pinchazo enorme y terminé cojeando muy dolorido y preocupado y finalmente después de una resonancia el diagnóstico fue grave esclerosis subcondral de la meseta tibial que es en palabras llanas un desgaste de la parte superior de la tibia un desgaste importante de la pérdida del acorchamiento natural que tenemos ahí previamente tuve un accidente de tráfico que fue el que me dejó tocada la rodilla pero bueno también distensión de ligamentos riesgo de rotura de menisco total que dos médicos muy buenos de Sevilla ambos coincidieron en el pronóstico en que no podría volver a correr nunca más en que me dedicara a hacer deportes de bajo impacto en bicicleta natación ir al gimnasio caminar patinar entonces bueno les hice caso al principio pero en mi interior latía ese deseo de volver a correr y no me terminaba de creer que yo no pudiera volver a correr igual que tu paciente él supo usar sus cinco poderes en primer lugar la intuición la intuición le decía quiero volver a caminar quiero volver a llevar una vida normal en mi caso bueno tenía la fortuna de que lo mío era más leve y podía hacer deporte pero no podía correr únicamente pero fue un fisioterapeuta años más tarde quien casualmente no iba por mí sino por un familiar al que acompañaba le pregunté y le dije lo que tenía en la rodilla una simple exploración manual en la camilla me dijo Manuel tú puedes volver a correr lo que te dijeran los médicos hace años en cierto modo es verdad pero en otro cierto modo no lo es depende de ti si tú lo haces bien y pones intención en volver a correr pero tienes que hacer ejercicios de propia excepción de fortalecimiento de cuádrices izquierdo y viales empezar muy lentamente sin el ansia de volver a correr mucho sino poco a poco dos días a la semana al principio 15 o 20 minutos y aumentando pero siempre en paralelo fortaleciendo haciendo estiramientos total que eso decidí llevarlo a cabo decidí llevarlo a cabo en el 2021 a principios de 2021 empecé a correr muy poco a poco sobre todo hacía bicicleta en casa gimnasio pero un año más tarde empecé en marzo del 2021 a correr mi proceso de rejuvenecimiento lo empecé a decretar para iniciarlo en junio del 2021 en paralelo yo seguía corriendo haciendo ejercicio alimentándome lo mejor posible tomando contacto con la naturaleza el sol la respiración consciente en fin de hábitos que he ido incorporando poco a poco a lo largo no de estos últimos años sino muchos años de tomar conciencia de lo que es saludable para mi vehículo físico y bueno me hice una segunda ecografía o sea una segunda resonancia magnética de la misma rodilla con los mismos parámetros de estudio en el 2022 en mayo del 2022 14 años después de la primera resonancia y tengo tengo el resultado donde ya no aparece ninguno de los problemas que aparecen en la primera resonancia además de hacerle caso al fisioterapeuta y él me dio el empujón gracias a él tomé decisión de ponerme en marcha también la imposición de manos la intención de ponerme las manos en la rodilla izquierda también me facilitó la aceleración del proceso de sanación y quien dice rodilla puede ser un tumor un cáncer puede ser hay muchísimos casos de que la propia imposición de manos de uno mismo o de otras personas puede generar la autosanación entonces bueno animo a practicar la autosanación consciente que funciona pues nada muchísimas gracias y hasta la próxima aplausos 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 aplausos